¿Me quieres? Me estoy contigo, toda la vida, hasta que muera, si quieres, puedo ayudarte, a que me quieras. A que me quieras, un poco más. Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, que es mentira, lo que te digo. Yo me estaría, toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, estoy de ti, enamorado. De que me gustas, es verdad. De que te quiero, es verdad. Mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás, que como un loco, estoy de ti. Enamorado. No me vuelvo a enamorar, totalmente ¿para qué? Si la primera vez, que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor. Me ha quitado el valor, me ha quitado el valor, de volverme a enamorar. Ya jamás lo pensaré, en nadie me fijaré. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, totalmente ¿para qué? Si la primera vez, que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción, me ha dejado un mal sabor. Me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor, de volverme a enamorar. Ya jamás lo pensaré, en nadie me fijaré. No me vuelvo a enamorar. A mis dieciséis, anhelaba tanto, un amor que no llegó. Siempre lo busqué. Todos mis amigos se encontraban, en la misma situación. Y después yo vi, como iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor. Cada uno de ellos, muy sonrientes, muy felices, menos yo. En la soledad, cada vez más triste y más oscura, yo viví. Y en esa edad, todos preguntaban los motivos, y es tan triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Siempre lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor. Siempre lo esperé, y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó. Hoy mi soledad, cada vez más triste y más oscura, pueden ver. Y a esa edad, aún preguntaban mis amigos, yo solía siempre decir. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco así. Gracias.